Es muy importante la palabra que ha dicho el presidente de la peña Joaquín Vega, porque la peña también hay que apoyarla, porque es la referencia y es lo que nos queda después cuando acabe la temporada, no es la llama viva, que hay que mantener a peñas taurinas, los deseos taurinos, porque lógicamente son las iglesias del toreo, son la esencia del toreo. Por lo tanto, bien dice el presidente, hay que apoyar a la peña y hay que asistir a los actos que se hagan en la peña. Y yo quiero felicitar a la peña porque es el segundo acto que se hace después de esta nueva reinauguración y es bueno también que la peña durante todo el invierno siga celebrando actos, haciéndole dentro del mundo de la toromaquia, porque en definitiva es lo que hace mantener la llama viva. Así que enhorabuena también a la peña a Oterito Manuel. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima. Gracias. Un momentito, por favor. Se le va a entregar al director de la escuela, a Juan Carlos Landrón, una placa por parte de la peña, a Oterito Manuel. Se la va a entregar Silberio. Juan Carlos Landrón, una placa por parte de la peña, a Oterito Manuel. Este es un pequeño detalle. Lo que tú te mereces no cabe destacar. Que es nuestro corazón y nuestra visión. Gracias. 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 Llega a la silla, a venir los alumnos para acá. Gracias.